¡Ey, qué pasa, qué pasa! El original 2x al sistema está en la casa ¡Ey, qué pasa, qué pasa! El original 2x al sistema está en la casa ¡Re El original 2x al sistema está en la casa ¡Ey, qué pasa, qué pasa! ¡Es el original 1x al sistema IBA Tío, lugar de arriba dios por copio ¡Ey! Digo adiós convieneЖelo his classmates cuándo se me pico el fe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!